¡Suscríbete! Te pregunto, bueno, primero, obviamente, ¿por qué te suspendieron? ¿Cuáles fueron las razones que desgrimieron? Y lo más importante, ¿qué hay atrás de esta suspensión, las verdaderas razones? Bueno, el día viernes 21 de mayo tuvimos una sesión especial para tratar el tema de las vacunas que pidió Gerardo Morales. Una sesión especial que, la verdad, más allá de lo que pasa en Jujuy, era un proyecto de ley. Terminó siendo el escándalo que fue porque tuvimos un cruce de, sobre todo, con tres diputados, con el presidente del PJ, el diputado Jibarola, que es dueño de una clínica aquí en la provincia de Jujuy, que recibe, bueno, contratos y convenios y presta servicios a la provincia de Jujuy. Durante toda la pandemia fue denunciado por todas las actividades que realiza con Gerardo Morales. Y yo interpuse una cuestión de privilegio a los efectos de que se conozcan esos contratos, que los lleven a la legislatura, porque son contratos públicos. Además de los contratos que tiene a través de su diario, el Tribuno de Jujuy, donde lo utilizan como un medio para insultarnos, para los que somos opositores, nos insultan, nos agraven, nos calumnian. La verdad que es bastante complicado lo de Jujuy. Incluso, fíjate, hoy amanecimos con la tapa de otro medio, donde sale a decir prácticamente que me hubiese golpeado, si sería hombre, que estoy loca. O sea, la violencia política y pública en Jujuy no para. Yo tengo interpuesto un habeas corpus desde abril, por el acoso y lógicamente a la policía de Gerardo Morales, habeas corpus que se hizo lugar. Yo tenía otros interpuestos, pero no me hacían lugar. Y con la cantidad de pruebas que pusimos la última vez, tuvieron que hacer lugar. Porque aquí ser oposición es peligroso. Hablar es un acto revolucionario. Y el problema que tenemos en Jujuy es el pacto societario comercial que tiene Gerardo Morales con el presidente del PJ, con Juventus Ibarola, que es lo que encubre todo lo que pasa en Jujuy y que da la sensación de que hay un partido que gobierna y uno que controla. Cuando en realidad son socios y han concentrado el poder político y económico de una manera que, la verdad, ya viene cansando a todas las jujeñas y jujeñas. Vos hablás entonces claramente de quién tendría que ser el principal opositor al gobernador Morales, que es Rubén Rivarola, y que no lo está haciendo, por lo que nos está contando claramente, y que tiene varios acuerdos entre el gobernador y el que tendría que ser el principal opositor. Además de lo que nos contaste, ¿qué acuerdos hay, qué relación hay entre el gobernador y Rivarola? Primero, contarte que la constitución provincial nos impide a los legisladores tener cualquier tipo de vínculo comercial con el gobierno. No podemos tener ningún vínculo comercial, ni ser proveedores, ni ser contratistas, ni recibir ningún tipo de pago por ninguna actividad, más allá de nuestra función de legislador. Solamente podemos enseñar. ¿Sí? Por eso es que son negocios claramente incompatibles con la función pública. Son delitos. En segundo lugar, la falta de control que realiza la legislatura es a raíz de esta vinculación que tienen, porque, fíjate, Gerardo Morales asumió en el 2015, diciembre del 2015, no rinde cuentas desde entonces. Es más, acá se maneja con una cuenta única, que se hizo aprobar con la mayoría que tiene, y todos los fondos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial los maneja Gerardo Morales. Justamente en esta sesión, cuando Rivarola pide que se me suspenda por 90 días, lo aplaude el bloque radical. Fíjate, imagínate vos la sociedad que tienen estos dos esquemas políticos, ¿no? Y, bueno, fue una suspensión, por supuesto, antirreglamentaria, ilegal, han violentado pactos internacionales, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial. ¿Cómo será que es tan gravoso lo que realizaron que ni siquiera me pueden notificar de la suspensión? Porque yo, para ejercer mi derecho de defensa, tengo que ser notificada formalmente. ¿Cuáles serían los argumentos para que me suspendan? Porque, imagínate, lo único que tenemos los diputados son los fueros parlamentarios. Es la inmunidad de palabra. La inmunidad, sobre todo, vinculada a cuando hablo del gobierno, cuando hablo del Estado. Si hay algo que no pueden hacer es suspenderme por lo que digo en el recinto. Y me suspendieron por eso. Y como saben que es violatoria, todas las garantías constitucionales han violentado a la República. No me pueden notificar. Y te digo, yo vengo del PJ, he sido electa diputada por el PJ. El año pasado fui electa presidente del bloque. Como Morales no le gusta que una opositora sea presidente del PJ, me expulsaron del Partido Justicialista. Directamente. Eso es Jujuy. Y eso es Chivarola y eso es Morales. Alejandra, ¿cómo andas? Tomás García te saluda. ¿Qué tal, Tomás? Buenos días. Buenos días. Quería consultarte, porque claramente lo que se ve es como una impunidad increíble, ¿no? Porque claramente Rivarola y los demás diputados y diputadas que votaron para suspenderte, digo, no sé, se cansaron de que denuncies cosas, entonces, bueno, la suspendemos, ¿no? Una cosa que poco pareciera tener que ver con lo que es el funcionamiento de una legislatura. ¿Vos cómo ves, digamos, el futuro electoral en Jujuy? Porque digo, con esta connivencia entre sectores opositores, supuestamente opositores, con el oficialismo de Gerardo Morales, es difícil pensar, digamos, cómo se va a dar el tema de las elecciones este año. Ya, en primer lugar, nosotros hemos pedido que no se realicen las elecciones ahora en junio, porque vamos a atravesar el pico de COVID, de la pandemia en todo el país, y, es más, Gerardo Morales, viste a nivel nacional, expresó que quería que las PASO se retrasen. Sin embargo, él adelantó para junio las elecciones provinciales, separado de las nacionales, para no tener que enfrentar una lista única del peronismo, que siempre significa cuando hay lista nacional. En este momento estamos siendo fraccionados, el peronismo en distintos lugares, porque obviamente Rivarola nos llama a elecciones internas y mete a toda la familia, digamos, para ser en su lista de pseudo-diputados. Y Jujuy, te digo, ha repudiado profundamente lo que sucedió en la legislatura el viernes pasado. He recibido adhesiones de todo el arco feminista de mi provincia, y de todo el arco feminista nacional, sin importar las extracciones político-partidarias. El día miércoles 26 de mayo hicimos una conferencia de prensa, todos los frentes políticos opositores a Morales y Rivarola, en la escalinata de la legislatura, nos cerraron la legislatura para que no entremos, se asustaron de ver al referente todo el arco político, donde rechazamos la vulneración de nuestra democracia en la provincia de Jujuy. Porque yo soy, quizás, por mi solo en la legislatura, es lo que más ha trascendido a nivel nacional, pero en la misma semana se sacó otro concejal de Perico, se remodió a otro concejal de Capital, se han despedido a varios dirigentes de sus lugares de trabajo por ser opositores. O sea, nosotros acá estamos más cerca de vivir en una dictadura que una democracia. Y esto pasa en Jujuy. Por eso es que nosotros hemos tomado las determinaciones de todos los espacios políticos de visibilizar este tema para que se entienda en todo el país que Gerardo Morales es un gobernador que gobierna desde el aparato policial, desde la represión a quienes son oposiciones. O sea, Jujuy no viene pasándola bien, los niveles de desempleo, de pobreza, de falta de acceso a la salud, a la educación, son los problemas que tiene Jujuy. Y hoy, entiendo, se lo va a castigar a Morales, que por supuesto va a pasar desapercibido dentro de la vorágine de división interna que tiene el peronismo y los otros partidos. Pero créeme que la calle no le está haciendo fácil al aparato de Morales, y menos a Rigarola, ¿no? Menos a Rigarola que todos saben que es el socio Morales. O sea, lo van a votar, cálculo yo a Morales y no a Rigarola, y la sangría que están teniendo de votos y de apoyo electoral es lo que los preocupa, por eso se ponen más violentos cada día. Y también te quería consultar sobre el tema Milagro Sala, porque siempre fue un tema, digamos, que dividió bastante en Jujuy, y parte del peronismo y, obviamente, el radicalismo, han atacado siempre a la figura de Milagro Sala y han, digamos, estado a favor de mantenerla presa, digamos. ¿Ustedes ahí cómo lo están viviendo ahora ese tema? ¿Hay un cambio? ¿Sigue esa tendencia? Y el tema Milagro Sala, que es un tema que creo que muestra el puntapié de lo que fue la falta de independencia de poderes, y fíjate que el Superior Tribunal de Justicia está manejado por cinco exdiputados radicales. Acá le decimos el Superior Comité Radical, no Superior Tribunal de Justicia. Donde no hay independencia de poderes, donde no hay justicia, donde no hay acceso a la justicia, no hay democracia, no hay república. Eso vive Jujuy. Entonces, acá hay una sola persona que es dueño de los fondos públicos, de los negocios del Estado, lo hace a través de empresas que crea de sociedades anónimas, unipersonales, con todos sus desafetos y familias. Lo hace siendo juez indirecto a través de que él dispone públicamente quién va a ser juzgado y quién no. Dispone de los medios para que los medios masivos de comunicación escrachen o vendigan a alguien. Fíjate que, incluso, y te vuelvo a esto de la sesión del viernes pasado, incomodó tanto al poder tanto y tanto a llevar ahora, porque nada de estos en Jujuy no salían los medios masivos de comunicación. Salían los medios alternativos y se viralizó de una forma impresionante en redes sociales. Entonces, lo que ellos no pueden admitir es que la información llegue a la ciudadanía a través de los medios que ellos no manejan. Y eso es Jujuy. Jujuy lentamente está volviendo a entender que lo que prometió Morales era toda una fantasía y que todo lo que está sucediendo nos hace vivir cada día un poquito peor. hemos retrocedido, nuestra calidad de vida cada día es peor, vivimos con salarios, imagínate un empleado municipal gana en Jujuy entre 10.000 y 12.000 pesos, o sea, indigentes. Un empleado provincial gana en promedio 25.000 pesos, 20.000 pesos. Pobres, o sea, eso es lo que pasa en Jujuy. Entonces, la verdad, yo no entiendo, siempre digo, a quienes siguen acompañando a Gerardo Morales, entiendo a la familia, entiendo a los que están trabajando, que han recibido algo, pero el resto de la ciudadanía, el resto de la ciudadanía, la verdad, que le está pasando mal y se dan cuenta que esto tiene que cambiar. Es impresionante, realmente en este momento estoy viendo la tapa del Expreso que vos hablabas de la edición de Jujuy, y dice, Rivarola habla de todo y calienta la campaña, lo define así. Dice, si Cejas fuera hombre, lo arreglábamos de otra forma. Cuesta creer, ¿eh? Cuesta creer todo esto, realmente una tapa de uno de los diarios con mayor tirada en Jujuy, que se publique esto, que se diga esto, realmente impresiona. Hablando del arte de Jujuy y hablando de las elecciones que se vienen ya en unos días, también se viralizó en algunos formatos de nota de color, pero se viralizó en todo el país, de que habrían unas mesas COVID, se habló en todo el país en las próximas elecciones. Lo salió a informar el apoderado de la lista radical. Y tuvo que salir la justicia a desmenir y a decir que no iba a ser así, porque ellos siempre juegan a eso, ¿viste? Tiran un tema, ven cómo reacciona la sociedad, si no les gusta, salen a otro y desmienten, dicen, no, no es así, es falso. Si a la gente le gusta, dicen, sí, vamos a armar las mesas COVID. Aquí fue un escándalo. O sea, aparte lo dice el apoderado del partido radical, vergonzoso, vergonzoso, no les interesa la salud pública. Como no les interesó el año pasado, cuando nos contagiaron, fíjate que la primera ola de COVID en Jujuy la tuvimos a raíz de la custodia de Gerardo Morales, porque traficaban hojas de coca. Ustedes deben saber que acá es muy común el uso de las hojas de coca. Y pasaron la frontera de Bolivia y se contagiaron y empezaron la ola de contagios. Y lo hizo Gerardo Morales. Lo reconoció él públicamente, porque nosotros hicimos la primera denuncia de lo que pasó. O sea, no les interesa la salud pública, no les interesa el bienestar de Jujuy. Ellos hacen negocio, aún en pandemia. Y lo que denunció en el recinto fue eso. Que siguen haciendo negocios en pandemia. Fíjate que las expresiones que dijo, que tuvieron ahí en el recinto, era de que querían comprar un millón de vacunas para que en vez de que la gente se vaya a Miami a vacunarse, se vengan a Jujuy y así se vacunan. Y acá dejen plata. Y en eso están pensando ellos. No están comprando vacunas Gerardo Morales para cuidar a nuestra población. Están pensando en hacer negocio. Esto, realmente las noticias que nos contás son impresionantes. Alejandra Cejas, te agradecemos estos minutos y vamos a seguir, obviamente, como se sigue siempre en Radio Rebelde, todo lo que pasa en Jujuy. Les agradezco infinitamente por la comunicación. Quedo a su disposición. Y un saludo muy grande para ustedes y para toda su audiencia. Y bueno, yo agradecida, como siempre, porque todo esto a nosotros nos permite que se conozca lo que nos pasa y cómo queremos realmente que se entienda. Jujuy quiere vivir bien nada más. Nosotros somos un pueblo tranquilo, que disfrutamos de las familias, de nuestro carnaval, de nuestras fiestas. Y esto que nos está pasando realmente no se puede soportar y no se puede entender. Yo sé que a veces cuento cosas que lejos de Jujuy no se entienden, pero acá en Jujuy me resisto a creer que nos vamos a acostumbrar a todo esto. Así es que yo les agradezco mucho y quedo a disposición para lo que consideren. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!